Los tatuajes son marcarse en la piel, las pasiones más grandes que tenga. Yo en mi caso tengo una cámara tatuada porque lo audiovisual es una de mis pasiones. Para el hincha argentino, tatuarse el escudo o el estadio o algo representativo de su equipo es algo tradicional. Eso es una locura. Aquí se vive el fútbol diferente a como se vive en todo el mundo. ¿Cuánto se demoró ese tatuaje? Un mes. ¿Cuántas sesiones? Cuatro. Cuatro sesiones, hijo de madre. Dicen que hay alguien que le dicen el oso. Estamos buscándolo, pero está como difícil. Dale, eso. Lo encontramos. No. ¿Cuánto se demoró haciéndolo? 36 horas. ¿Por qué ese tatuaje? Porque es la pasión. De la boca para el mundo. J, R y el 10. Juan Román. Juan Román. El ídolo máximo de Oca, para mí es el ídolo máximo. La doce, ¿qué significa la doce en tu vida? La doce en mi vida es todo. Boca, la doce, el barrio de La Boca, la doce. Es para mí mi vida. ¿Tatúaje de Oca tengo? De Oca. En la época de ahora, sin estrellas. Ese es Diego Armando. Una frase de Oca. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. El amor se siente el amor. ¡Wow! Gracias a ti. ¡Aguanta, oca! ¡Aguanta, oca! ¡Aguanta, kapsoal! ¡Ah, ah, ah! ¡Aguanta, Rafael!